Sí o no, sí, acá hay un titán también, joder loco Déjame decir que puedo volar y que no me mate loco Ay loco, ay loco, ¿qué pasó? Ay loco, ¿no lo pude matar? No mames loco, ya está listo Ay lo maté loco Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Espero que la estés pasando genial, aquí tu panita pincelada una vez más Llevo tiempo sin utilizar mi promets, pero creo que llegó el momento de probarlo en campeón El lado negativo de él es que te lo matan muy fácil, ya no tienes sigilo como antes En verdad que es un titán que deja mucho que desear de corta Y lo voy a usar de corta distancia con dos módulos de daño y dos de reparación A ver si funciona, dos lanzallamas y una sónica Pero el plato fuerte es mezclarlo con la nueva nave Avalon A ver si eso me hace funcionar mejor al titán, ¿sí? Esta nave está sumamente chetada y ya ustedes saben que cuando suceden estas cosas Van a ser también sumamente nerfeadas, ¿sí? Me da más aquí durabilidad, más daño gris cuando la utilizo, sí puedo sanar Me quita los efectos 2, bling, sí que es el efecto que no te deja sanar El efecto cegador, pulso electromagnético, paralización y también su presión Es una nave sumamente fuerte y quiero ver si el Muromets con esto puede revivir a un estado de ser viable en campeón Porque están matando a todos los titanes de un solo golpe con las lanzallamas A partir de este video y todo el mes de marzo voy a regalar el robot que se llama Chen Low Edición especial, no ir ¿Qué tienes que hacer? Ojo con esto, deja tu ID si estás entre los primeros 20 comentarios Voy a escoger al azar entre los primeros 20 comentarios que me salgan a mí Voy a escoger allí ganadores, entonces ID y plataforma para que puedas participar, ¿sí? Bueno, vamos a ver, tengo muchas opciones aquí para comenzar Espero que mi equipo no abandone, Dios No me coloques con los abandonadores Ya no es el problema de los hackers ni los farmers El problema es los que abandonan, loco Dos, tres personas abandonan por partida Está difícil jugar así En verdad, ¿no? Ojalá que el juego haga algo y Y se ponga serio con este tema de Poner el matchmaking por el nivel de tu hangar, ¿no? No precisamente por Como funciona en este momento Me parece que funciona bastante mal ahorita Pero bueno, esperemos que las cosas vayan a ir cambiando, ¿no? El juego ha mejorado en muchas otras cosas Ahora es más fácil conseguir Falta que acomoden el taller, ejemplo El taller también es otra vaina que necesita cambio urgente Es una vaina que funciona mal Ok, ¿ya tengo el titán? No, todavía no tengo el titán Déjame ver si puedo darle a este man Déjame ver si hago daño lo suficiente Y lo mato Bueno, utilicé bien esa nave, creo Pero bueno, aquí hay alguien Hay un, ¿cómo se llama? Siempre hay alguien haciendo un daño descomunal Con un Seraph Cuando el Seraph ya no hace daño, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa que se consiguen a alguien Que hace un daño de repente descomunal con el Seraph Y tú dices Joder, ¿de dónde, no? Del mundo de los programas especiales Yo que no veo a alguien con Seraph en campeón Digo Joder, mira Mira como cae y vuelve a volar O vainas así locas No todo el mundo, pero bastante gente hace eso Que ese es uno Uno de los problemas que también aqueja al juego Yo diría que los hackers Los que abandonan Y Los farmers Son los tres problemas que aquejan a todo el mundo Dependiendo de tu liga Suceden las cosas Pero Aqueja a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo lo aqueja Aquí hay un asiático también Con el mismo curry Está bien Ahora Yo quiero ver Si puedo sacar aquí algo Y hacer buen daño, ¿no? Vamos a ver Si no me matan Me Me quiero lanzar algunas naves, ¿eh? Yo les voy a ser sincero Vamos a ver si no me mata ese tipo Uff Aquí me paralizó Lo malo de este titán Es precisamente eso, ¿sí? Que Te lo matan muy fácil Quiero lanzarme Una Una nave De estas espaciales A ver si le puedo hacer daño yo Y recargar una nave, loco Me gustaría Poder recargar alguna nave A ver O es loco Aquí tengo una ya Déjame decir Si puedo recargar lo suficiente Uff Tipo ese tipo Como tiene velocidad, ¿no? Estoy buscándote a nave Mi gente hermosa A ver si puedo Hay que matarlo ya, bros Ahora Lo que me doy cuenta Es que Las cosas no funcionan Igual si tienes un titán viejo ¿O qué carajos? Porque con un titán nuevo Acciono demasiadas veces fácil Vamos a ver este Si le puedo meter Aquí la paralización Y ahora vuelo Y trato de matarlo ¿Sí? Porque lo dejé sin escudo Precisamente para eso Uff, loco Bueno, digan lo que digan Les paralicé la habilidad Ojo Oh, loco Le faltó un golpe Bro Mátalo, mátalo Le faltó un solo golpe Elimínalo Ok Déjame ver aquí Ok ¿Qué titán por ahí quedará fuerte? No sé Realmente ¿Qué titán queda por ahí fuerte? Oh, loco Ahí viene uno nuevo Ojo que viene uno nuevo, ¿no? Déjame decir Si le puedo paralizar la habilidad En tres segundos No, ya vino con la habilidad Ya vino con la habilidad Ojalá que no me vea Para yo poder volar No nos está viendo Ojo No nos está viendo Yo creo que ya Debería quedarse sin habilidad ¿Verdad? Oh, loco Oh Oh Loco Oh Casi que hasta parto La silla del éxtasis Ustedes no se imaginan Hay gente que dice Que Dice la aspecto No mames, loco Tú sabes lo que es ganar Así sea con armas nuevas Tú sabes lo que es Ganarle a un titán nuevo Ese man se habrá gastado Las lucas Para tener ese titán Loco Esto le ha sentido A mi vida A veces Cuando pruebo cosas viejas No siempre sale Estuvo chido Estuvo bastante Valió la pena Sí que valió la pena Haberlo probado Así Voy a buscar otra batallita A ver cómo sale 8.2 millones Estuvo más que decente Ahora ¿Quién tenía Ese titán? Uf Ni idea ¿Quién tenía ese titán? Para ser sincero No me fijé ni en eso Creo que este fue uno De los que se lanzó Y le lancé la habilidad Y este Mucha gente de PC Me salió ¿No? Uf Este era el que tenía Ese titán Lo comió Old School 2 Caricinado Nivel 150 Un titán Que yo fui también Amante de ese titán Hace tiempo ¿No? Que es el Muromet Ya tenía unas partiditas Allí Bueno Está interesante el titán No les va a cagar a Koa Pero Las armas nuevas Es lo que Lo hace Instant kill Si la idea es ver Si puedo hacer una Instant kill Algo así brutal Y ver si funciona A ver No me puedo ir de aquí Porque al parecer Aquí hay uno campeón Déjame ver si puedo Ay me paralizó alguien Loco De una vez Qué buena suerte La mía Loco Déjame recibir daño Aquí ¿Qué más? Ok Ahí hay alguien Aplicando Paralización Yo voy a morir ya Con este explote Otra vez Lo más probable Si Con este man explote Bueno Si me sigue Si Ahí Yo te dije que iba a morir Si Ahora Voy a lanzar el fuego Que es lo que le puedo Calcinar a este man Fácil Y hay ahí Otro man Déjame ver Si puedo Saltar Uff Aquí ¿Quién vino? Un Scorpion Lo único Que mi equipo Ahí No está disparando Bien Ok Uff Perdimos la baliza Esa Lastimosamente Lastimosamente Perdimos la baliza Ok Y aquí Oh loco Vamos Vamos equipo Yo creo que ya puedo sacar el titán Pero Tengo que sacarlo Si recupero esta baliza ¿No? Si no Ni loco lo saco Porque Me van a partir ahí Oh loco Conseguí una banda Que se llama Lost zone Lost zone Así como zona perdida Uff Está muy buena esa nave Perdón Esa banda Está demasiado buena Me ha gustado mucho Ok Ahora ¿Dónde saco el titán? ¿Ustedes dónde me dicen? Aquí O acá Yo creo que lo voy a sacar A casi Ahí me mató este man Pero no precisamente Porque me haya matado Sino porque Yo ya estaba listo ¿No? Ok Déjame decir Puedo meterme Por esta zona Como ya no hay miedo A los titanes Que te hacen volar Hay que aprovechar La locura Quiero accionarme La nave Muchas veces Para ser sincero La nave de soporte No veo que saquen titanes Estos manes No sé qué onda Con estos manes A ver ¿Dónde hay titanes? Luego saquen titanes Quiero ver titanes No quiero ver Opsio Ni nada De esa paja Ok ¿Aquí esto qué es? Esto es un Ravana Tengo que perseguir A Ravana Para decir Accionó Ote a nave A ver bro Listo Listo Está casi que lista La Ote a nave Pero bueno Es la gente Que no quiere sacar Titán ¿No? Creo que es la gente Que no quiere sacar Titán Déjame ver Si dejo Esta baliza En blanco No nadie Ahí sacaron Este titán Uff Seguía súper genial Ver si cae Y lo puedo partir ¿No? Yo me quedé pegado Por un momento Me quedé pegado Sin paja Gente Uff Tengo miedo Tengo miedo A ver Se puso anti-sigilo No mames Loco ¿Cómo se puso tanto anti-sigilo? Una nave ¿No? Se echó una nave Me echó una nave Yo también Debo tener anti-sigilo A ver A ver Matamos a un titán P2W ¿No? Estamos bien Lo único malo Es que para volver a volar Tengo que esperar Bastante tiempo Es lo único malo Ok Ok A ver ¿Dónde hay otro titán? Gente Que no me mate Por la espalda El titán Uff ¿Esto qué es? Eso no es un titán Quiero ver Si me sale Otro titán Por aquí Gente Quiero ver Estos manes Están campeando Y nada Que hace En raspado ¿No? Por lo que veo Déjame volar A ver si le puedo Quemar las nalgas A estos A estos campers Y que dejen De andar campeando Ahí ¿No? Están pasados Loco Ok Aquí sale un titán Déjame ver Si le puedo Paralizar O sea Lo bueno Esto es el pulso Electromagnético ¿Sí? Que si lo hago Bien Lo mato Ejemplo Aquí Este man Va a venir Ok Ya va Déjame Esconderme Para poder Volarse Oh 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 Bro Oh Loco Hace buen Daño Y obviamente Que las armas Están chetadas Pero bueno Es la vaina De revivir Al titán ¿No? Solo un arma Chetada Revive Este titán Si no Le echo un cuento Bueno Ya hay un Arthur No voy a perseguir Al Arthur Este Estuvo chido Ojo Estuvo bastante Chido Esto Me está disparando Tengo que hacerle daño También Esto es una masacre Loco Esta es la versión Nueva Pero Pobre Es más fácil Subir dos armas Que subir Un titán Eso si Está más que claro Y bueno Estuvo chido Creo que Me fuese matado Esto Creo que si funciona No juego en clan No es algo Competitivo Hay gente casual Gente que estaba Jugando casual Alguien salió Con un titán Nuevo De estos Metralletas Full Vamos a ver Que nivel Tenía Nos hicimos 10.4 millones El que tenía Las metralletas Era este Y estaba Maxeados Tampoco fue que Maté un titán Nivel 5 Estaba super Maxeados Está chido O sea Es mucho más fácil Subir de nivel Dos armas Que un titán Completo Pero la idea Era ver Cómo funcionaba Esto Con dos armas Simplemente Nuevas Espero que te haya gustado No se te olvide De dejarme un like Caso Y tu opinión